¿Qué tarjeta le van a mostrar a Elizaga? El tiro penal en favor de Argentina. ¡Vamos, Elizaga! ¡Bien! ¡Ahí está Elizaga, Elizaga, Elizaga! ¡Les decía Elizaga! ¡Les decía Elizaga! ¡Vamos, Elizaga! ¡La atajó! ¡La bloqueó! ¡La tenemos, Diego! Esto es un motivo para que haya una gran subida en el estado de ánimo del equipo ecuatoriano. Siempre va a ser bueno. Tiene que despertar a Ecuador porque está completamente dormido. Mantengo mi posición. No presiona y juega a menor velocidad a la que acostumbra acá en Quito. ¡Diego, Elizaga! Por favor, quiero comentar la intimidad del banco ecuatoriano. Me senté al lado del profesor Bisuete. Y el profesor Bisuete se acercó, conversó con el profesor Oster González y dijo Vamos, Marcelo, que tú lo tapas. Palabras de Bisuete.